Los paros técnicos que se realizan por parte de las principales armadoras estadounidenses impactarán a nuestra entidad de manera casi inmediata, por lo que los efectos podrán verse en la próxima semana, como advirtió el director del Sindicato de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Coahuila, Miguel Monroy Robles. Pues ya se están empezando a dar los primeros casos de inquietud por parte de las empresas. Muchas gracias. Recordemos que el contenido de trabajo de los productos que se fabrican aquí, sobre todo en la industria automotriz, no es 100% mexicano. Dependemos también de muchos componentes que vienen de importación. Entonces, definitivamente, o sea, si la pregunta es, ¿nos va a afectar el paro que hay en Estados Unidos? ¿Nos va a afectar aquí? Sí nos va a afectar. No sabemos todavía el alcance porque tenemos que checar cuáles son los bancos de inventario que tienen las empresas proveedoras norteamericanas que nos surten acá en México. Pero de qué vamos a tener impacto, lo vamos a tener y lo vamos a estar viendo. ¿Cuánto tiempo ha reflejado este impacto? ¿Es a corto o...? No, es a corto plazo. O sea, las entregas son just in time, ¿verdad? Entonces, yo creo que para la próxima semana ya vamos a estar viendo los primeros reacomodos también en las órdenes, en los inventarios, para tratar de minimizar el impacto y tratar de no llegar a los paros técnicos. Pero de qué va a afectar, va a afectar. El director señaló que las empresas de autopartes se preparan para sustituir los proveedores por empresas locales. Sin embargo, si se verán mayormente afectadas, las que reciben componentes norteamericanos. Va a haber empresas que a lo mejor sus productos vienen de Asia o de Europa o de otras plantas de aquí en México y no van a ser afectadas. Se van a ser afectadas las que reciben componentes norteamericanos. Para Enlace 13, Denise Amaniego.